Sin clases se encuentran los estudiantes de la CDD del Colegio El Castillo en la Escuela Palmar, Comuna 4 de Barranca Bermeja. Algunos padres de familia decidieron con candados y cadenas. En horas de la mañana serán las rejas de la institución y no dejar entrar alumnos y profesores. Esto para alzar su voz de protesta ante la falta de uno de los docentes para los niños de primero, quienes llevan 15 días sin recibir clases. La inconformidad que tenemos es porque hace 15 días nuestros hijos de grado primero están sin profesor. Queremos que el señor Secretario de Educación se ponga la mano en el corazón y se responsabilice un poquito más con sus responsabilidades para que nuestros hijos no sigan perdiendo clase, porque así como nosotros hoy, según la señora coordinadora, estamos violando el derecho de la educación de los demás niños, el señor Secretario de Educación también está violando el derecho de la educación de nuestros hijos, del grado primero. Según lo dicho por uno de los padres de familia, esto se debe que no han contratado a la persona que edita este grado en la institución, perjudicando a más de 60 niños de la jornada de la mañana y tarde. La profesora titular salió en incapacidad materna y le pusieron un reemplazo. Tenemos entendido que la señora que vino a reemplazar se le venció el contrato el 31 de enero y ella después del 31 de enero vino y trabajó 15 días. Tenemos conocimiento de que esos 15 días no se los pagaron, la mandaban a la profesora a trabajar en la mañana y que venga en la tarde a firmar contrato y resulta que vulgarmente, perdónenme la expresión, le mamaban gallo. Decidimos ponerle unas cadenas ahí a las puertas para que no pudieran entrar ni los profesores ni los otros alumnos. Igualmente indicaron que hay varias deficiencias que perjudican el normal desarrollo educativo de sus hijos. No hay celador, no hay aseadora, los baños están inconformes para que un niño de primero y preescolar salga a hacer de necesidad de los baños de antihigiénico. Piden a la Secretaría de Educación se resuelva cuanto antes esta situación y que se desciende el profesor para el grado de primaria. Esto como derecho a la educación que sus hijos se merecen.